Entretanto, los inversionistas visitan Cuba, pero el régimen castrista no logra materializar los negocios. A modo de resumen, esa pudiera haber sido la conclusión a sacar atrás el análisis de la economía de la isla por el nuevo Consejo de Ministros. Luis Guardia amplía. La prensa oficialista en Cuba destaca el comportamiento de la economía castrista, analizada ante el Consejo de Ministros. Una vez más, las exportaciones, los créditos extranjeros y las inversiones fueron los temas de la agenda. Raúl Castro no va más lejos porque tiene miedo de que los cambios en el área económica le den libertades de tipo político sin querer a los cubanos que están aprovechando las libertades económicas para hacer sus cosas. La isla comunista, según destacó, durante una visita a Washington en 2016, el ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera necesita unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Los inversionistas llegan, pero los negocios no cuajan. Intentando demostrar que en Cuba hay normalidad, que es un lugar idóneo para invertir, lo cual sabemos que no existe Estado de Derecho, no existe propiedad privada. El centralismo político y la falta de libertades atentan contra la inversión de las grandes corporaciones. Y quienes deciden poner su capital en riesgo en la mayor de las Antillas lo hacen de manera muy limitada. La inversión que ellos están atrayendo es una inversión muy selectiva y a corto plazo, como es en el caso de los hoteles, en el caso del mundo turístico, pero la verdadera inversión que es para desarrollar la economía del país, esa no va a ir hasta que el gobierno cubano no dé señales. La asociación de Díaz-Canel, un civil al frente de los consejos de Estado y ministros, pudiera haber sido una manera de atraer la inversión extranjera e intentar mostrar cambios, aunque cosméticos, dentro de la cúpula octogenaria y militar. Pero quienes conocen el tema apuntan que la naturaleza del régimen permanece intacta. Cuba está eminentemente dominada por una oligarquía, una oligarquía que tiene muy poca, muy mala comprensión de los problemas económicos cubanos. Ven los resultados de su incompetencia económica, pero no saben cómo resolverla. Apunta este especialista que el castrismo ha superado la ineficiencia del socialismo ortodoxo y durante casi seis décadas de existencia continúa su involución. Luis Guardia, Martín Noticias.